Bueno, ¿por qué traemos esta moción a este pleno? Porque entendemos que hoy el debate que se tiene que producir a consecuencia de esta moción es esa variante, esa dupla. Si priorizamos la salud, operizamos el tema económico, operizamos criterios económicos. Y es que, ya todos y todas conocéis, en pleno confinamiento el Gobierno municipal decidió recortar las frecuencias de Tuvisa, una circunstancia que, por desgracia, se ha ido manteniendo en el tiempo en esta, ya abro comillas, nueva normalidad, y cuando ya se ha iniciado tanto la actividad laboral como la actividad escolar. Y seguimos, Tuvisa sigue sin recuperar el 100% de sus frecuencias. Y es que este hecho ha provocado muchas críticas en el buzón ciudadano. La ciudadanía está cansada de no poder tener un transporte público de calidad, como lo tenía antes, y que tanto estábamos orgullosas de tenerlo, con récords de viajeros y viajeras recientemente en Tuvisa. Pero es que no solo fue la ciudadanía, ni solo fue la parte social, los trabajadores y trabajadoras de Tuvisa, ni solo fue la oposición, que también lo ha venido reivindicando tanto en el Consejo de Tuvisa como en las comisiones, diferentes comisiones de movilidad, es que también lo ha pedido y lo pidió el pasado 1 de noviembre la Comisión Técnica del Consejo Asesor del DAVI del Gobierno Vasco, que entre su decálogo de recomendaciones para priorizar la salud frente a la pandemia en la que estamos viviendo, una de ellas era aumentar el transporte público, las frecuencias del transporte público, para evitar aglomeraciones en el mismo. Pero es que ya no solo es el Consejo Asesor, ni es tampoco Salvador Rueda, el gestor o el que está coordinando el plan de movilidad de nuestro municipio, es que además es la síndica también, que también se ha posicionado y ha solicitado aumentar las frecuencias en horas punta. Y es que también incorporamos más agentes, como en el Cargune de Movilidad, que el pasado 11 de noviembre también pedía que se recuperen las frecuencias y se aumentara en horas punta. Y es que no solo son voces de nuestro municipio, es que las personas expertas en salud siguen recomendando estas iniciativas, estas vías van en el mismo sentido, como es aumentar el transporte público para evitar aglomeraciones, que es uno de nuestros puntos, y otros dos, que también lo hemos incluido, intensificar la limpieza y desinfección en los autobuses, y otro, que siguen recomendando muchas personas expertas en salud, como es la colocación de dispensadores de gel desinfectante en los autobuses. Y si la institución es, si este ayuntamiento no va en esta línea, va a aumentar esa sensación de inseguridad, esa sensación de inseguridad que está provocando que los vitorianos y vitorianas no cojan el transporte público. Y eso es una realidad, y es algo que tenemos que corregir, y es una de las razones por las que hemos traído esta moción. Es una de las razones por las que hemos traído esta moción. Porque hay que recuperar las frecuencias normales y aumentar en horas punta para dar sensación de seguridad y para que los vitorianos y vitorianas vuelvan a confiar en tu visa y vuelvan a utilizar el transporte público. En este debate, insisto, es el debate entre salud o dinero. Es el debate entre salud o dinero. Para este grupo hay que priorizar la salud. En este momento hay que priorizar la salud. Y una de las medidas, y lo están diciendo las personas expertas en salud, los agentes de movilidad, la parte social de tu visa, la síndica, es aumentar las frecuencias de tu visa y recuperar las frecuencias que hasta antes de la pandemia tenía este transporte público. Porque, si no, lo que estamos provocando, en este caso, lo que está provocando el Gobierno municipal no solo es aumentar la sensación de inseguridad, también es dar pasos hacia atrás en el transporte público, en una green capital. Si queremos priorizar la salud, si queremos seguir priorizando que Vitoria Bastidi sea un referente en políticas de movilidad y en políticas verdes, tenemos que dar los pasos adecuados. Y lo que atraemos en esta moción es lo que piden las personas expertas en salud, es lo que piden los agentes de movilidad, es lo que pide, en definitiva, la ciudadanía de Vitoria Bastidis, que se recuperen las frecuencias de tu visa, que se aumente las frecuencias en las horas punta, que aumente las labores de desinfección y limpieza en los autobuses y la disposición de geles desinfectantes en todos los autobuses. En definitiva, el debate de si priorizamos la salud o priorizamos el dinero. Gracias. 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 Gracias.